El Evangelio de San Lucas Buenos días para todos, hoy les comparto el Evangelio de San Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4 donde los discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar y el Señor les dice cuando vayan a orar digan Padre nuestro que estás en el cielo es decir, hoy nos habla del Padre nuestro el Evangelio y tiene unas características importantes dirigirnos a Dios como Padre, como nuestro Padre dirigirnos a Dios como el que nos perdona dirigirnos a Dios como el que lo provee todo, Dios providente dirigirnos a Dios como el Dios que nos da fuerza en la tentación como el todo para nosotros y es verdad, porque somos seres humanos que necesitamos de la gracia divina de la fuerza celestial para poder caminar ni por más que seamos nosotros hombres ungidos no estamos exentos de las acechanzas del mal unidos en la oración y aun cuando caigamos debemos tener el coraje y la fuerza que viene de Dios para levantarnos reconozcamos siempre a Dios como nuestro Padre a nuestros prójimos o a nuestro prójimo o a los demás como nuestros hermanos eso no quiere decir que no existan diferencias pero con un deseo grande de poder acercarnos los unos a los otros y vivir el perdón y la reconciliación la tentación que llega a nuestra vida que el Señor nos dé la fuerza para alejar todo aquello que nos aparta de Él que todos seamos bendecidos en los lugares donde nos encontremos y siempre oremos el Padre nuestro con ese fervor y esa profundidad espiritual Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¿Me demoré mucho?